Las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. José Antonio Escobosa, redactor de AgroRadio. La agricultura bien contada. Muy buenas y bienvenidos a la sintonía que da voz al sector primario. Somos AgroRadio, la emisora líder de la agricultura en la provincia de Almería. Estamos en el 103.0 del dial de la FM y siempre intentamos darte la mejor información. Ahora, en Agroinformación, vamos a hablar del décimo simposio internacional sobre desinfectación de sueros y sustratos. Tenemos al otro lado del teléfono a Miguel de Cara, que es investigador en el IFAPA y doctor en patología vegetal. Muy buenos días, Miguel. Hola, buenos días, José Antonio. Y han pasado ya cuatro años desde vuestro último simposio y supongo que han surgido muchos cambios en relación a este tema, ¿no? ¿Qué cambios tienes? Bueno, pues han pasado ya cinco años porque estaba planificado el simposio para realizarse el año pasado, pero por cuestión de la pandemia lo tuvimos que retrasar hasta 2023, o sea que ya son cinco. En cuestión de desinfección de suero ha habido, como es bien sabido, bastantes cambios, sobre todo en Europa, debido a las restricciones en el uso de los fumigantes que convencionalmente se han estado utilizando en los últimos años en el sector. No, pues fundamentalmente se trata, aunque ya se venía trabajando en otras líneas alternativas, desde hace tiempo, bueno, pues sobre todo en conocer cómo ha sido el desarrollo de esas líneas, el mayor conocimiento experimental que hay de la alternativa y de incluso algunas sustancias también que están siendo evaluadas en otros países. Miguel, ¿esta es una muy buena oportunidad, diría yo, que única para intercambiar con las comunidades científicas y de partes interesadas estos últimos avances? Pues la verdad es que es una buena oportunidad que solo tiene lugar cada cuatro años, venía organizándose, y sí, es el momento desde el punto de vista científico y sobre todo experimental, ¿no?, porque son fundamentalmente los trabajos que se presentan son trabajos experimentales, aunque hay algunos más, trabajo más de laboratorio, pero la mayoría son ya trabajos experimentales, donde se, por supuesto, se están dando a conocer, son los últimos desarrollos que está habiendo y cuál es el estado del conocimiento actual en cuestión de desinfección de suelo en cultivo artícola, y también de sustrato, ¿no? También hay un apartado de desinfección de sustratos, reutilización de sustratos, que también ha cobrado bastante relevancia en el último tiempo. Una oportunidad, como digo, tanto para el ámbito científico como para lo que fue, fue el propósito de traer el simposio de España, como la ISH, a la Asociación Internacional de Ciencias Artícola, encima en el último simposio, cuál iba a ser la ubicación, bueno, se decidió optar a hacerlo aquí, compitiendo con la opción que había de China, que también se posturaron como sede para el simposio, pero se optó por hacerlo aquí para tratar de que los técnicos también y la gente que trabaja más en el campo también tuvieran la ocasión de conocer lo que se está haciendo en otro sitio con ese punto de vista más aplicado, ¿no? Y no tan científico como pudiera haber que pensar en el nombre de un simposio. Miguel, ¿es el suelo siempre el gran olvidado? ¿Y tenemos que tener mucha más atención a los suelos? Indudablemente el suelo es el gran olvidado, o ha sido el gran olvidado en los últimos años, ¿no? En las últimas décadas se abandona un poco ese manejo tradicional, ¿no? Que llevaban haciendo durante tantos años nuestros padres y nuestros abuelos. Se ha ido todo industrializando, ¿no? Y se ha ido centrando mucho en lo que es el suministro del abono mineral directamente por el goteo y olvidando efectivamente, como tú dices, ese carácter, ese valor físico y biológico que tenía el suelo y que seguramente sea una de las cuestiones a recuperar, ¿no? Dentro de los sistemas productivos porque estamos viendo que un suelo cuidado es un suelo que produce y que tiene una serie de ventajas respecto a un suelo olvidado o, entre comillas, abandonado. Vais a tener sesiones científicas con temas realmente interesantes. ¿Nos puedes adelantar alguno de esos temas? Pues mira, las sesiones científicas inicialmente intentamos agruparlas. Van a ser dos de conferencias, de comunicaciones en paneles, en póster. Y la verdad es que fue muy difícil agruparlas porque se abarcan temáticas muy diferentes, ¿no? Entonces, bueno, el primer día tenemos una charla invitada que la va a impartir un investigador de la Universidad de Pensilvania sobre los avances en la gestión del suelo con enmiendas orgánicas, con la experiencia que tienen ellos en Estados Unidos, en los invernaderos de fresa, en los invernaderos de ecológico, centrándose en la sanidad y en la fertilidad del suelo. Por la tarde tendremos otra comunicación invitada donde nos van a hablar de la respuesta del ciclo del nitrógeno en el suelo y de los microorganismos funcionales después de la desinfección, ¿no? Van a darnos luz, ¿no?, sobre qué es lo que está sucediendo en ese suelo con el nitrógeno. Tiene ahora una potencia de suelo que sucede con el potasio, ¿no? Ya que, aunque no nos demos cuenta, el hecho de desinfectar el suelo o de aplicar un fumigante o de hacer una biofumigación tiene un impacto también sobre la disponibilidad. Empezamos a tener problemas de conexión, Miguel. Empezamos a tener problemas de conexión. No sé dónde estás, pero te perdemos de vez en cuando. Ah, y perdona. Mejor ahora. Estoy aquí en la mojonera. Ya para terminar, imagino que estas sesiones se van a hacer evidentemente en dos lenguas, inglés y castellano, porque, bueno, hay invitados que vienen de Estados Unidos y lo vais a emitir en streaming, también tengo claro. Pero tienes que decirme ya para terminar, Miguel, ¿dónde serán las fechas, las horas y cómo se pueden poner los interesados en contacto con vosotros para asistir? Mira, el Simpush se va a celebrar de 6 a 8 de junio en la Universidad de Madrid, donde tenemos la sede. Y para la descripción, bueno, también se podrá hacer la… se puede participar online, hay una opción de hacerlo online. Lo que pasa es que online es solamente en inglés, porque la producción simultánea la tenemos ahí en la universidad. Pero para escribirse hay que visitar la página www.sdealmeria2023.com. Pues… Voy a repetirlo, es sdealmeria2023.com. Y ahí ya está toda la información. Pues Miguel de Cara, investigador en IFAPA y doctor en patología vegetal, gracias por haberte acercado a los micrófonos de esta casa y contarnos en qué va a consistir ese décimo simposio. Bueno, muchas gracias a ti, José Antonio, y un saludo a toda la audiencia. Pues ya saben ustedes que si así lo desean, todo lo que acontece en este micrófono puede ser visto y seguido en redes sociales, como Twitter, Facebook o la web agrodifusión.es. En el control de sonido, Miguel Ángel Santiago, al micrófono, este que te habla, José Antonio Escobos, el Lóbregat. De una hora volvemos, pero antes le recordamos que por malas previsiones meteorológicas para este fin de semana, la gala de entrega de los galardones Tierra, Sol y Agua queda pospuesta para siguientes fechas, ya en el cual ya les diremos el día exacto y la hora que se va a producir esa entrega de galardones. Has escuchado Agroinformación con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense.